Camino Uy Buen mano Listo Ahora si vamos para adentro si se puede no Ya aquí, déjenme agarrar los alitos aquí y voy Vamos a ver, buenísimas Marico del techo Ah, chídense, fíjense Fíjense Ayy Oye, uno muerto, pero me maté uno a este lado. Hay un otro muerto aquí, Manu. Me he acostado aquí. Y el otro vino, el otro vino. Y el otro vino, el otro vino. Bueno, soy Schneider. El par. Uno, creo. Sí, perdón. ¿Sigues en plan tonómano? ¿Viste eso? Gente cayendo sobre en planta. Buena. O no, por atrás. Ahí hay una. Ahí hay una. Oye, yo estaba allá afuera. Hay una bala nomás. Mira, aquí. Unos rotos. Ay, su madre. Usó un pan, está miedo. Valeo. Bien. Un rato. No. Ah, cariño. Están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. No, 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 no. Bien. Vamos, mamagüevo. Bien. 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 ¡Suscríbete al canal!